Conozca las mejores técnicas para realizar una lechería exitosa. Es necesario que los productores lecheros trabajen de forma moderna, con tecnología e higiene. Muchos de nuestros productores pierden dinero por no trabajar en forma adecuada. Muchas empresas procesadoras no reciben la leche debido al mal manejo y a la falta de higiene. La solución es criar las razas correctas de acuerdo a la zona, tratar de producir la mayor parte de la alimentación de los animales y utilizar las técnicas recomendables para un ordeño exitoso. Estas experiencias triunfadoras han sido obtenidas de las mejores granjas lecheras del país y resumidas en el libro Técnicas para una lechería exitosa. Donde usted encontrará, en forma detallada, las principales razas, las técnicas de ordeño, la crianza de las terneras, las vaquillas y las vacas en producción. Además de los concentrados y forrajes, las principales enfermedades y la forma de llevar los registros. Si usted sigue todas estas técnicas, con seguridad podrá realizar una lechería exitosa. Este es un extracto de las experiencias de los mejores productores del país. Adquiérala ya en las mejores librerías. Gracias. Gracias. Gracias.